En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó un poco y preguntaba qué significaba ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo permanezco virgen. El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, Cúmplase en mí según lo que me has dicho y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Sería como un pueblito, como un caserío parecido al que tenemos al fondo. Y ahí en una de esas casitas humildes, ahí vivía María con José. Y allí llega el ángel y la saluda, ¡Alégrate! Pero le da un título que a nadie más se le puede dar, llena de gracia, plenificada de gracia y de la gloria de Dios. Y tú concebirás un hijo y lo llamarás Jesús y Él será el Salvador. Mira lo que puede pasar en ti en esta Navidad. Esa puede ser tu barrio, tu casa. Y ahí, en una de esas casas, estás tú. Y es posible que el ángel del Señor llegue en esta Navidad y te diga, ¡Alégrate! Ponte en gracia. Tú vas a concebir a Jesús. Es decir, vas a recibir a Jesús en tu corazón. Y como María, lo vas a llevar para siempre. Y vas a ser de Él tu Dios y tu Salvador. Pero como María, sigue siendo en sencillez, en pureza, en alegría. En una vida que realmente sea ejemplar para todos. ¡Qué bella es la Navidad! Y qué cercana está cuando desde el Evangelio se nos muestra que Jesús sigue viviendo, actuando y sigue entrando y naciendo en tantos de nuestros corazones. Que en esta Navidad nazca en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.